Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí otra semana más en Criticados, en la página web de Hipernet. Tengo aquí mirado a Jorge, yo soy Alberto, y vamos a hablar de la historia de la semana que ha sido la película de... El Bebé Jefazo, la nueva película de Dreamworks Animation, que en otros países se llama El Jefe en Pañales. Una película de animación, divertida y bastante resultona, ¿no Alberto? Sí, es una película que... que bueno, os cuento un poquito este mundo imaginativo que tienen las películas de animación y que pues trata un poco de intentar salvar a los bebés de una forma bastante divertida. A mí me ha gustado bastante, me parece bastante resultona y bastante divertida. Sí, bueno, es una película de Dreamworks con lo que yo conllevo, es una película más... de un humor más ligero o que busca un público más familiar, menos adulto de lo que puede buscar una película de Pixar, ¿no? Es menos compleja a nivel argumental, aunque tiene también un par de guiños adultos bastante currados. Y yo creo que aunque parezca... aunque parezca muy simple, tiene una cierta... una cierta doble lectura en algunos momentos que es interesante. Esto además de un humor que a mí personalmente, a pesar de ser muy blanco y bastante sencillo, a mí me hizo bastante gracia. Sobre todo, yo creo que el mayor valor de la película es que tiene una animación muy currada, ¿no? Que mezcla diferentes técnicas, por ejemplo, toda la escena de inicio, que son cinco minutos en los que el niño protagonista, que no es el bebé, sino su hermano mayor, bueno, pues tiene unos momentos de ensoñaciones fantásticas en los que es un ninja y se imagina con sus padres salvando el mundo y demás. Está muy currada a nivel de animación. Y yo creo que es un valor fundamental de la película junto al ritmo, que yo creo que funciona muy bien. La película es bastante frenética. Y luego lo que decimos a la historia, a veces parece muy boba, pero entre mucha bobaliconería, digamos, que es simpática y resultona para los niños, sí que tiene dobles pliegues, ¿no? Sobre la mercantilización de la infancia y sobre, bueno, pues un par de cosas un poco más ñoñas o fáciles sobre los valores de la familia y demás, pero que, bueno, está muy bien, no nos vamos a poner ahora agrios, ¿no? Con los mensajes positivos de las películas familiares. Entonces, a mí me ha sorprendido gratamente. Parece que DreamWorks no goza de buena prensa últimamente a nivel de animación, salvo quizá como Entrenado a tu dragón, que sí que es una película que casi todo el mundo reconoció que era una gran peli, tanto la primera como su secuela, pero que a mí me entretiene y me gusta. Y al igual que Peeboe y Sherman, que tampoco funciona, bueno, esta sí está funcionando, pero la otra no funciona demasiado bien taquilla. Pero a mí me parecía fantástica a nivel de animación y que tiene un rollo aventurero que otros estudios grandes no explotan tanto. O sea, lo que pasa es que no funciona muy bien el tema de críticas, ni el tema de taquilla, muchas de ellas, porque yo creo que el fallo de todo esto viene cuando la persona adulta hace la crítica a esta película que no está viendo lo que realmente interesa de una película de animación, que es el entretener al público que está viendo la película. Entonces, criticar una película diciendo que es una película bastante infantil, no creo que vayan buscando otra cosa, que no sea que guste al público como tal. Yo creo que muchas veces a los críticos se les va un poco la pinza a valorar una película de animación, que sí, que hay que entender también que aparte de los niños van los padres a ver la película, pero bueno, los padres yo creo que llevan a los niños a ver la película más para que se entretengan y es que para entretenerse a sí mismos, porque no creo que un padre decida ir a una película porque le encanta o le apasiona el mundo de la animación. Yo creo que, aunque hay algunos que no, eso está claro, que puede ser, pero que... Como nosotros que vamos a verlos. Exacto. Pero que parte del público que va buscando el tema de la animación es más que nada para entretener al... A los críos. A los chiquillos, y yo creo que aquí es donde creo que falla un poquito el tema de la prensa, que no suele ser bastante objetiva en este aspecto. Sí, exacto. Y luego hemos visto una crítica delirante, que ni siquiera era una crítica, porque esta persona no escribe de cine. Era una socióloga feminista, que nos parece muy bien el feminismo, y lo apoyamos mucho, pero era delirante, era un delirio. Sí. Comentando que, bueno, que los protagonistas eran dos chicos y que, claro, que las niñas aquí pintaban muy poco. Oye, no todo va a ser Frozen, hija mía. Yo creo que es ya sacar punta a lo que no lo tiene. También criticaba una serie de valores tradicionales. Pues sí, es una película norteamericana para el gran público, que cuesta 150 millones. No creo que todo el mundo se atreva a hacer una película subversiva sobre los valores de la familia. Que Dreamworks lo ha hecho otras veces, sin ir más lejos en Cómo entrenar a tu dragón. Exacto. Entonces me parecen majaderías que se critica a veces en las películas de animación, que no viene a cuento. Sin embargo, yo he leído otras críticas en fotogramas, por ejemplo, creo que era de Jordi Costa, que valora muy bien la película, sobre todo a nivel de animación. Y yo creo que cuando hablamos de una película de animación hay que valorarla en cuanto a lo que ofrece también a nivel de animación. Porque el argumento, bueno, puedes buscar pliegues, como hace Pixar, puedes irte más arriba. Pero al final de una película de animación hay que juzgar mucho lo visual, porque el mero hecho de que utilice la animación, pues ya te predispone a lo que tengas que juzgar es la animación en sí. Y creo que en ese sentido es muy brillante y muy sorprendente la película. Y casi nadie en las críticas está hablando de esto. Todas las críticas que estamos leyendo hablan de que es muy infantil. Bueno, pues es muy infantil a ratos. Como decimos, quizás es demasiado elaborada para que esta gente que la tilda de infantil capte su doble mensaje. Y luego a nivel de animación yo creo que es fabulosa. Es fabulosa. A mí me ha gustado mucho. Y también cuando juegan con lo que has hablado del tema de la asignación, de que trata de otro tipo de animación que es más antigua y que... 2D, profundos así, retros y colores, abstracciones. Y se agradece. Es una película que a nivel visual a mí me ha gustado mucho. A mí también. Y luego eso, pues sí, es divertida, es simpática. A veces el humor es bastante básico, pero yo creo que divierte. Y a nosotros que ya no somos enanos, pues nos ha divertido. Algo tendrá. No sé. ¿Vamos a poner la nota? Yo un 7. Yo también la voy a dar un 7. Sí. Claro, yo desde aquí la recomendamos. La podéis ver en versión doblada, porque no tenemos visto doblada. Sí, José Coronado poniendo la voz. Exacto, está bien. Está muy bien. Está muy bien. El tema de la animación no es necesario... No, mira, ahí no somos tal de vanas nosotros. Claro, en la animación pues tiene sentido, obviamente, que cada país la adapte a sus voces. Ahí no pasa nada, no estamos duplicando la voz. Si tú cuando no lo canten, si canten ya, ahí ya es otro cantar. Es otro cantar, nunca mejor dicho. Ahí nos gusta que respeten las voces de los cantantes originales. Pero aquí yo creo que está bien doblada. Mira. Pues nada, nosotros la vez ya que la recomendamos, también es a verla al cine, que además es bastante... Con enanos y los tenéis, les va a gustar. Nosotros ahora había un montón y no se meneaban. Exacto. Estaban entonces bastante... Sí, se reían. Sí, estaban bastante centrados en la película y la verdad es que no estaban molestando mucho ni tampoco estaban preguntando mucho. O sea, que significa que la película está... Hay momentos así un poco dramáticos que había comentarios a los padres. Es muy simpático ir a las sesiones de 4 o 5 de la tarde con niños. A veces te sorprenden para bien. La verdad es que sí. Y nada, les recomendamos que vayáis a verla al cine, nos podéis seguirnos en las cuentas de Twitter nuestras, en la página web de Internet, os podéis suscribir en la cuenta de YouTube y aquí seguiremos todas las semanas dando muchas más estrenos de la semana y aquí es más y mejor. Ya habéis visto que no es nuestro fondo, pero es igual de divertido. Sí, o más. Bueno, pues nos vemos. Gracias. Gracias.